Me llamo Miriam, tengo 22 años, estudio mercadotecnia en Puebla, en la UDLA. Empecé a correr hace aproximadamente 12 años porque en mi escuela hacían carreras cada año y era obligatorio. De repente un profesor vio que gané todas las carreras y me invitó a un equipo ya más formal. Desde ese entonces me enamoré del atletismo y sigo en las pistas diariamente. Hola, yo soy Nathalie Frito, tengo 22 años, estudio en la Universidad de Anáhuac, México Norte, diseño gráfico. Y pues yo llevo 7 años corriendo, inicié por hacer un deporte diferente, por no seguirme en el fútbol como la mayoría de los jóvenes. Quise probar algo más, algo nuevo y así fue como llegué al atletismo. Me gustó mucho y ahí me quedé y es de lo que sigo. Y ahorita pues voy a correr la carrera Nath, la cual espero mejorar mi tiempo, correr, animar a las demás personas, apoyar. Ser como un ejemplo para mis amigos, para mi familia, correr diariamente. Soy Moisés Jiménez, tengo 21 años. Estudio actualmente el quinto semestre en el Colegio de Constructores en Imagen Pública. Yo soy atleta de pista, soy velocista, o sea, corro 100, 200 y 400 metros. Pero esta vez nos invitaban a que participemos en la carrera de We Run Mexico, que va a ser el 26 de noviembre. Y los quiero invitar a todos para que participen, porque va a ser algo muy padre. Es juntar mucha gente para que todos hagamos deporte y nos divertamos juntos. Entonces va a estar muy padre. El atletismo es como un reto cada día. Es ponerse metas, dar un poco más, bajar tiempo, correr más distancia. Y no sé, lo necesito. Que es cosa de tiempo, es cosa de estar ahí, de constancia, de perseverancia. Los resultados se van a ver con el tiempo, no es de un día al otro. Entonces hay que estar bastante disciplinados. Gracias.